Siendo muy fino, muy prudente. Dejalo ahí, te lo pido. Porque aparte soy prudente porque del otro lado hay un caballero, cosa que yo no soy mucho. Viste que mi abuelo cuando le decías, una mujer le decía caballero, mi abuelo decía todavía no me conoce lo suficiente. Claro. Entonces, me parece que yo no soy un caballero, pero el que está del otro lado que es Leandro Santoro, diputado nacional. Sí. Uno de los tipos que más piensa en la Argentina, que piensa el país para muchos años adelante, lo tengo acá en línea. ¿Cómo andas, Leandro? Muy bien. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo andás? Bien. Pero bueno, porque no está, Nuria, vuelve la semana que viene. Pero viste que... Ah, bueno, bueno. Pero pará, vos decís que no hablo de nada parecido a Nuria. No, sí, no te preocupes. Son dos cosas distintas. Son bellezas complementarias. Quedate tranquilo que no le resta el programa. Qué bien que la arreglaste, qué bien la arreglaste. Escuchame. Empecé hablando de que la Argentina se gronchificó. Y estaba un poco criticando a alguien, a las declaraciones que le está dando el gobierno en muchos aspectos, que tienen que ver con esta cosa de banalizar la discusión, pero aparte de gronchificarla. ¿Viste? Que te empiecen a decir a uno que le digan, sopla la quena, a otro que le entendés, que empiecen a hacer una discusión que la escuchás vos en San Lorenzo, donde vas a la cancha. Que no debería ser una discusión que esté en... Digo, ¿no? En el Congreso. ¿A vos qué te parece? Bueno, que la política se tuiterizó. Hay una lógica de Twitter, del golpe bajo, de la frase corte que impacta, del recorrido superficial sobre los temas, porque me da la sensación de que la llegada de... Lo perdimos, ¿qué pasó? Hace tiempo nosotros sentíamos que había sectores marginales que podían bancar una lógica así, pero el triunfo electoral de Milay terminó finalmente validando y haciendo que incluso muchas personas o dirigentes políticos que tenían formación y que tenían un discurso más sofisticado, lo simplifiquen y lo lleven a ese punto que decís vos. Pero creo que tiene que ver con la época y con la lectura, para mí, equivocada, de que la política cambió para siempre y que lo único importante es generar impacto, entretener y llamar la atención. Para mí eso es de corto plazo. Ahí, mirá, estaba hablando con una... Yo estaba hablando, decía que para mí Lilia, por ejemplo, me parece una mujer pensante en el sentido que es una mujer, cuando vos hablás con ella, tiene ideas formadas sobre muchos temas. Obviamente esto desencadena que me explote el WhatsApp y todos los que son anti la Libertad Avanza, amigos, pero también amigos y conocidos que tienen la Libertad Avanza, me dicen, sí, sí, efectivamente piensa, otros me dicen, no, ¿cómo decís que es una mujer pensante? ¿Por qué centro esto en Lilia Lemoyne? Porque me parece que el discurso que ella está llevando adelante es un discurso que impugna toda la política y que lo que vos decís, en cierta medida, se cumple, pero que no llega, por ejemplo, a los más jóvenes. Cuando vos llamás la twitterización, el pibe que tiene 14, 19, 25 años, ¿por qué piensa que lo que está diciendo Lilia está bien? Porque muchos lo piensan. A ver, creo que hay un contexto general de frustración que ayuda a que las ideologías de la extrema derecha se encarnen en los pibes, ¿no? Muchos años donde la democracia no da resultado porque no crece económicamente la Argentina, porque no distribuye, porque no hay oportunidades, es caldo de cultivo para que la bronca, la ira, lo que Dubet llama las pasiones tristes, tomen cuerpo. Eso por un lado, que es lo importante. Después la forma en que eso se encarna en una declaración política, creo que tiene que ver con esto otro que te decía, con la hipersimplificación del mensaje que le agrega a las redes sociales. Hoy es un fenómeno global este, a la política global. No es Lila. O sea, en general, cuando vos ves, por ejemplo, cómo comunica Donald Trump, estamos hablando de una persona que ya fue presidente de los Estados Unidos y que muy probablemente vuelva a ser, comunica en un estilo muy parecido, es muy descalificante con sus adversarios, muchas veces construye argumentos que son a todas luces mentirosos, es entretenido y además al mismo tiempo te llama la atención, o sea, no podés parar de consumirlo, porque no es solamente que, viste, bueno, hay un sector de la sociedad que consume basura. Es que los tipos también encontraron una forma de comunicar que hace que incluso quienes no pensamos como ellos estemos pendientes de las cosas que dicen. Sí. Entonces el fenómeno es mucho más complejo, ¿no? O sea, eso genera cierta legitimación social. Lo que yo creo que la política es lo que tiene que tratar de hacer para no hacerte larga la respuesta, es, obviamente, dejar que esto exista, porque yo no soy de los que piensan que hay que salir a pontificar, ni a censurar, ni nada que se le parezca, pero hacer el esfuerzo de que también exista otra cosa para que la gente finalmente pueda elegir. Y yo creo que esto, si esto se da, será una moda, viste, y algún día nos reiremos de cuando teníamos dirigentes políticos que compartían memes para fijar posiciones políticas, ¿no? O sea, como hace, por ejemplo, Milei con los leoncitos y esas cosas, y nos llamará la atención que la Argentina votó un presidente que podía hacer esas cosas. Pero para que eso suceda tiene que haber una confrontación clara con otra forma de comunicar que apueste más a las ideas y a la lógica y no tanto al golpe emocional. ¿A vos te parece bien lo que pasó con Garro? Digamos que Garro... Más allá de lo que piensa Garro, que yo estoy completamente en contra de lo que dijo, creo que estuvo bien... Estuvo, qué sé yo, que no se le puede caer a Enzo Fernández por una canción, etcétera. Me parece exagerado, algo hasta en cierto momento políticamente correcto, sin sentido, pero más allá de eso, si una persona dentro de tu gobierno dice, che, mirá, para mí esto se debe hacer así, y vos lo echás, y te decís liberal, ¿está bien eso para vos? A mí me llama la atención lo de Villarruel, que habla como si hubiese sido Macron el que le pidió a Messi que se retracte, y en realidad fue un funcionario de ellos. ¿Viste? Porque no vamos a dejar que ninguna potencia colonialista nos marque la cancha, no sé qué dijo... Sí, sí. Pero a ver, yo busqué y dije que fue la embajadora francesa, fue el canciller francés, fue una autoridad del gobierno de Francia, no, fue una autoridad del gobierno argentino. Sí, sí. Eso me parece verdaderamente extraño, y cuando analizás el cantito, incluso, es más ofensivo con las colonias, las ex colonias africanas, que con la propia Francia. O sea, ¿vos crees que ahí hay otro...? ¡Es un delirio! Claro, otra vez lo mismo. todo es un delirio, ¿me entendés? A ver, es un delirio la épica anticolonialista, no vamos a dejar que ningún país colonialista nos diga qué es lo que tenemos que hacer, y ahora le están subiendo otra vez la apuesta en esa línea, pero esto es lo que te digo, o sea, es la posverdad, Ernesto. Sí, sí. Porque si vos lo ves de afuera, decís, che, ¿qué pasó acá? ¿Una autoridad francesa? No, era un funcionario de ellos, ni siquiera era un funcionario de la oposición o de un gobierno opositor, ¿viste? No sé, de la provincia de Buenos Aires o de alguna provincia que gobierna el peronismo. Era un funcionario que puso el propio presidente Milley. Sí, lo entiendo y comparto casi todo lo que decís. También hay que aceptar que, por ejemplo, ahora le quieren poner una sanción a Enzo Fernández en Inglaterra. Digamos, es indignante. Yo de eso no discuto, a ver, de fútbol no discuto. O sea, a mí, yo también soy un tipo que va a la cancha, sé perfectamente que hay cosas que funcionan en el folclore del fútbol desde hace muchos años y sé las dos cosas. O sea, a mí me ha tocado como hincha muchas veces de San Lorenzo cantar cantito que si lo pensás son una barbaridad y al mismo tiempo también cuando lo pienso como militante político y como un hombre público digo, deberíamos hacer un esfuerzo para no validar la xenofobia o el racismo. Digo, qué sé yo, digamos, hay clubes del ascenso por ejemplo donde directamente hemos visto actitudes profundamente antisemitas algunos equipos del ascenso y todos saltamos como corresponde a denunciar que no puede una hinchada de fútbol no sé, tirarle jabones por ejemplo a un equipo rival como ha sucedido en la Argentina. Albois. O llevar la bandera de Israel. Lo digo directamente, Albois. Vos estás hablando de Albois. Eh. Lo digo claramente porque capaz que los del otro lado no son futboleros y no lo saben, digamos, por eso digo. Albois contra Atlanta. Ah, bueno, y también Ichaka y lo hizo 20.000 veces con Atlanta. Por eso, por eso. Pérez, porque entiendo en el contexto que se dio y no me parece que me corresponda a mí. Lo que te digo es la vicepresidenta de la nación tomó lo que hizo un funcionario de su propio gobierno como si lo hubiese hecho un funcionario o de la oposición o incluso del gobierno francés. ¿Te das cuenta? O sea, porque las declaraciones ellos construyen un hecho político comunicacional sobre algo que en realidad deberían dar explicaciones ellos porque Garro finalmente lo designó Milet y no lo designó no sé Cristina Kirchner. Pero no ves también que eso es un síntoma de lo que está ocurriendo dentro de la Libertad Avanza que hay como una especie de desorden general adentro en donde algunos por ejemplo digo claramente por ejemplo ahora hay un desorden general de la Libertad Avanza dentro de su propia fila sobre la visita que hicieron a muchos genocidas en la cárcel entiendo que fueron seis diputados y que otros diputados de la Libertad Avanza dicen che no, esto es una barbaridad entonces dentro de su propia fila porque además usaron te digo una cosa usaron el auto oficial del congreso fueron una combi oficial del congreso con personal de ceremonial sí, sí encima lo que es un agravante me dijeron que hay una diputada que está muy preocupada con eso porque está casi por decir que está arrepentida públicamente me dijeron que en las próximas horas puede decirlo pero bueno, a ver sé cuál es el problema de la Argentina hoy es que por lo menos de la política argentina que parece que vale todo y no vale todo ¿entendés? o sea, yo creo que cualquier democracia se tiene que autolimitar no puede valer cualquier cosa todo el tiempo ¿me entendés? obviamente yo soy una persona que desde el punto de vista filosófico soy liberal no desde el punto de vista económico si creo en las libertades individuales desde el punto de vista económico soy una persona heterodoxa keynesiana como le gusta decir al presidente o neo-keynesiana pero desde el punto de vista de las libertades individuales las garantías constitucionales mi concepción de la democracia es una concepción absolutamente liberal creo en eso lo que pasa es que la diferencia con ellos es que además creo en la igualdad y como creo en la igualdad creo en la dignidad de las personas y como creo en la dignidad de las personas creo que los poderosos se tienen que autolimitar vos no podés hacer cualquier cosa no vale todo porque si vale todo con ese criterio no respetemos la ley de tránsito y si tenés una Ferrari anda 300 kilómetros por hora sobre la avenida Rivadavia total el motor te da porque va a venir alguien a decirte no señor la velocidad máxima es de 60 kilómetros en las avenidas si el auto me da para qué me compro una Ferrari si el auto me da para ponerlo a 300 bueno ese pensamiento que parece absurdo hoy lo empezamos a ver en muchos razonamientos oficiales si eso es muy notorio lo que decís se nota incluso se nota que ponen problemas al ala más si vos querés prudente y racional del gobierno digo porque francos tienen que salir a explicar todo cada vez que se comenten por eso la pregunta también sería que vos sos un hombre de diálogo y de lo vas con todos esto hay que decirlo me parece que el futuro de la Argentina es el diálogo ¿cómo estás viendo el diálogo dentro Unión por la Patria? porque Unión por la Patria también es una fuerza que está totalmente resquebrajada a ver la política el sistema político hoy está muy desorganizado no hay algo que sucede en Unión por la Patria que no sucede en el pro o en el radicalismo o en las otras fuerzas provinciales lo que sucede adentro de nuestro espacio sucede en todos los espacios políticos y esto es algo que me parece que es evidente o sea cuando lo lo hacías la referencia vos recién sobre las cosas que suceden adentro del del oficialismo yo pensaba también hacia adentro mío uno podría marcar también contradicciones hacia adentro de la oposición porque se está dando y yo creo que esto lo tenemos que analizar desde un punto de vista institucional o sea los partidos políticos en la Argentina no existen más es un error tiene que haber partidos políticos al no haber partidos políticos hay solamente liderazgos personales hay una conducta hiper individualista de parte de cada uno de los referentes políticos lo único que busca es posicionarse o buscar una ventaja personal y eso genera todo este descalabro que estás describiendo vos o que podemos analizar en cada una de las instancias de la vida pública de nuestro país o sea pasa en todos lados o sea parece que nos cuesta tener un espíritu de comunidad nos cuesta jugar colectivamente nos cuesta jugar en equipo nos cuesta hablar de nosotros nos cuesta hacer plurales o sea es todo soy yo lo mío pienso en mí y hasta ahí esa lógica que es una lógica que me parece que está validada con el resultado electoral del año pasado desde mi perspectiva es una lógica que lleva a la desintegración de la Argentina o sea no creo que es una buena lógica creo que cuando nosotros vemos que hay gobernadores que dicen nosotros nos vamos a armar en regiones y después vemos que hacemos con Buenos Aires otro gobernador te habla del Mendoexit otro gobernador te dice que va a sacar una cuasimoneda propia otro gobernador te dice que quiere discutir si le va a dar o no le va a dar gas al resto del país porque le puede cerrar la canilla bueno está pasando algo en la Argentina yo la vez pasada decía ojo con el tema de la balkanización ¿qué es la balkanización? es la idea de una fractura donde cada unidad productiva cada provincia o en el caso de algunas provincias algunas regiones empiezan a pensar más en lo propio que en lo colectivo que en lo común y eso está incentivado por el gobierno Ernesto entonces hay que tener cuidado con eso con el hiper individualismo con la lógica súper utilitaria de pensar la política solamente en términos del interés personal y de corto plazo porque eso va en contra de un proyecto de país bueno Leandro me decís esto y lo único que pensé estabas hablando y pensé en esto y con esto te libero para que puedas morfar que seguramente ya te está esperando la comida pensé en los hermanos se han unido viste que volvemos siempre a lo mismo porque en el fondo estamos lo mismo vos hablabas de balkanización va a ser una discusión muy fuerte la que se venga sobre eso porque hay muchos piolines que están tirando para que nos separemos bueno te mando un abrazo termino con esto para no quedar tan depresivo el egoísmo me parece la sociedad percibe que hay como una suerte de validación sobre el egoísmo el egoísmo llevado al extremo me parece que es disolutivo de la sociedad y nosotros tenemos que apostar por lo contrario por la solidaridad por la cohesión social me parece que hay algo que se está perdiendo en la Argentina pero que necesita volver a replantearse que es la idea como decías vos de unidad nacional no puede ser que lo único que nos una sea la selección es emocionante porque por otro lado cuando vos ves cuando la gente se junta a festejar la copa del mundo 5 millones de personas viste de cis puta que lindo ser argentino la creatividad la ves a la selección levantando por segunda vez la copa américa ahora eso que nos genera alegría que nos genera tranquilidad porque de hecho lo que hace es que nos sintamos menos solos hay que traducirlo también a otras cosas no solamente al deporte ¿me entendés? hay que traducirlo por ejemplo a la economía a una forma de organizar la sociedad una forma de distribuir la guita el excedente económico qué sé yo creo que hay que apostar a eso y si la gente que está escuchando en casa tiene un minuto para reflexionar pensemos solamente cuando somos más felices cuando estamos solos o cuando compartimos y estamos acompañados sí señor te mando un abrazo abrazo un abrazo un abrazo